Bienvenido colega, en el video de hoy te voy a mostrar 5 novedades de la nueva plancha para sublimación 40x60 Smart Heat que promete bastante por la calidad de sus componentes y de esta máquina Soy licenciado en diseño y comunicación visual Ramón Arroyo, sublimo en chispara los colegas y sin más que decir, vamos al video Primero que nada vamos a hacer un desempaquetado rápido para ver que contiene esta plancha para sublimación 40x60 cm Smart Heat y que tan protegida viene para evitar los golpes en paquetería Número 1, colocación vertical A primera vista notamos que la colocación de la placa de calor y la base de la plancha ahora están de manera vertical para facilitar la sublimación de las playeras o la aplicación de vinil textil, así también como la serigrafía Número 2, garantía de 2 años Así como lo escuchan, cuenta con una garantía de 2 años, una de las planchas de sublimación con mayor tiempo de garantía que conozco Obviamente hay que tener cuidado con los términos y condiciones de esta plancha para no llevarnos una sorpresa Número 3, placa de calor teflonada de 40x60 Su placa de calor contiene en su base una capa teflonada para un calentamiento más uniforme en toda su área Con estabilizadores de presión y sistema hidráulico Número 4, controlador japonés Tiene un controlador de tiempo y temperatura fabricado con componentes japoneses Además cuenta con un switch o botón de encendido alemán para evitar que se queme con algunas variaciones o picos de electricidad en tu conexión Número 5, bandeja deslizable Esta plancha de sublimación cuenta con una base o bandeja deslizable Para facilitar la colocación de la prenda o producto a sublimar o aplicar vinil textil El plus, tipo de apertura Depende del modelo de la plancha para sublimar puede tener una apertura electromagnética automática y botón de preapertura O simplemente puede ser manual Depende del modelo de la prenda o producto a sublimar Espectacular Pero lo que siempre les comento y lo importante es que funciona a la hora del trabajo pesado y sin fallas Pero eso ya lo veremos conforme pase el tiempo Sin más que decir nos vemos en el siguiente video y ya saben a sublimar También te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y síguenos en Instagram sublimonchis-oficial Ahí compartimos trabajos que en otras plataformas no compartimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!